Encuentra los mejores pronósticos y apuestas deportivas en MipronósticoDeportivo.com Saludos y bienvenidos a todos. Hoy nos está acompañando Alonso de MipronósticoDeportivo.com que nos brindará su análisis y apuesta recomendada para el juego de la semana 14 de la NFL entre los Buffalo Bills y los Denver Broncos. Este se jugará el domingo 7 de diciembre en el Sports Authority Stadium en Mile High. ¿Qué tal Alonso? ¿Qué tal Dex? Saludos para usted. Gracias Alonso. La casa de apuestas PinnacleSports.com favorece a los Broncos por 10 puntos en el handicap mientras que es el total se estableció en 47 y medio. Los Bills ganaron la semana pasada ante los Browns 10 a 26 mientras que los Broncos también lograron el triunfo de visita esta vez ante los Chiefs con un marcador de 29 a 16. Ahora los Bills vienen con una buena marca esta temporada de 7 victorias 5 derrotas pero no han ido muy bien en las apuestas al tener un récord de 6 y 6. Ahora los Broncos vienen igual con 6 y 6 en contra del handicap pero sí han hecho algo un poco más interesante que ya ha logrado una marca de 9 y 3 victorias y derrotas. 6 de esas 9 victorias han sido en casa esta temporada lo que me parece que va a ser algo complicado en este hecho. ¿Vos qué pensás que podremos ver en este encuentro Alonso? En definitiva ganar en Denver es muy complicado para cualquier equipo y un equipo, una escuadra como Búfalo que está con alternativas de postemporal lo necesita en este momento y esa obligación a veces se convierte en presión. Acá el detalle de la apuesta es que los 10 puntos suenan ligeramente altos a pesar de que estamos hablando de Peyton Manning y de que el juego es en Denver. El equipo de Búfalo tiene algo particularmente bueno en su defensa que es su línea defensiva la cual es la que más ha capturado a Mariscal en el campo contra ellos en toda la liga con 48 y ya sabemos lo que le pasa a Peyton Manning con presión y ya sabemos lo que le hicieron los San Luis Rams hace tres semanas a Peyton Manning cuando le pusieron bastante presión. Yo creo que ahí va a estar el detalle del encuentro. Sí pienso que Denver va a ganar el mismo pero no estoy seguro si lo hará por mal más de 10 puntos. Por lo tanto vamos a tomar para irnos a la segura un teaser de 6 puntos dejando a los Broncos menos 4 y apostando a más de 41.5 puntos en el total como la apuesta recomendada para este encuentro, Dax. Muy buena apuesta, Alonso. Muchísimas gracias por este análisis y estamos hablando muy pronto. Hasta la próxima, Dax. Gracias. Y para más información sobre este y otro juego más recuerde que puede visitar mipronosticodeportivo.com También encuéntralos en Facebook como mipronosticodeportivo y en Twitter como arroa mpdeportivo y para sportsbookreview.com soy Dax Floyd. Encuentra los mejores pronósticos y apuestas deportivas en mipronosticodeportivo.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!